Ante la contingencia que prevaleció durante la madrugada y mañana, elementos de la estación de bomberos, en coordinación con trabajadores de capa y voluntarios, se sumaron a la limpieza de desasolve para que el agua pluvial pudiera fluir de manera más rápida y evitar inundaciones o encharcamientos que pongan en riesgo a los transeúntes y automovilistas. En un sondeo aplicado con esos trabajadores, hicieron notar que las lluvias dejaron fluir mucha basura que la gente, de manera inconsciente, deja sobre la calle sin depositarlo en los lugares que corresponde, provocando que el agua fluya más lentamente hacia su destino. Estamos de capa, nosotros. Sí, están ayudando junto con los bomberos a realizar eso. Sí, están ayudando. ¿Desde qué hora están aquí? Como las, ahorita como las nueve creo. ¿Han logrado que el agua disminuya? Pues ahorita como está medio tapado y no se va el agua. Un poco. Sí, un poco. Vamos a, se va a traer junto con capa una succionadora para sacar todo el fango de las fosas. ¿Lleno de basura? Sí, lleno de basura y lleno de agua. ¿Y eso definitivamente la inconsciencia por parte de la población? Pues más que nada, pues tanta lluvia, ¿no? Que ha afectado. ¿Y como voluntaria cómo ves la actividad? ¿Te gusta ayudar a la gente, a la ciudadanía en eso? Sí, así es. Sí, pues contamos con ayuda de voluntarios, nosotros nos ayudamos a ayudar a la ayuda de voluntarios. Y pues, de hecho, en los movimientos que hemos estado andando, toda la gente ha estado apoyándonos. ¿Qué es lo que están realizando? ¿Hace lo que comenté? ¿Perdón? ¿Qué es lo que están realizando? Nosotros estamos realizando lo que es la limpieza de las cantarillas y de todo lo que es, este, más bien de los, este, los delanjes pluriales. Pues estamos limpiándolos, dándole mantenimiento y todo lo que se hace. Chegando igual a algunas casas que se están inundando o algo, pues ayudar a la comunidad. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. La Divera. Gracias. 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 Gracias.